¿Qué es lo interesante de la charla de hoy? ¿Por qué tenemos que prestar mucha atención en las palabras, en cómo hablamos, en cómo nos expresamos? También vamos a hablar en cómo persuadir con el tono de voz. Aquí hay dos fotos, parecen una, pero hay dos fotos, que es cómo genera valor el hecho de que nosotros utilicemos algo que convenza. Fíjense la persona, fíjense el rostro, fíjense la parte corporal. El rostro, la parte corporal, dice más del 50%. Entonces, no hagamos complicado lo que estamos diciendo. Pongamos las cosas de una forma bien sencilla. Vamos a ir descubriendo cómo podemos hacer eso. Cómo podemos usar nuestra entonación. Cómo podemos usar nuestros gestos. Fíjense cómo usa la otra mano para convencer más, para persuadir más. Todo esto nos ayuda. Entonces, estamos seleccionando y tenemos que seleccionar toda esa parte. Tenemos que pensar. Pensemos mucho. Cuando estamos negociando, es parte también de como un mini teatro. Tenemos que trabajar en eso. La palabra incentiva. Y fíjense en esto. Muchas veces uno no se da cuenta, no prestamos atención. El incentivo que hay. Ese incentivo de, por ejemplo, yo te digo, oportunidad. Esto es una gran oportunidad, Carlos. No te toca. Esto es brillante. Aprender esto es brillante y te va a enseñar muchísimo. Vas a ganar muchas más negociaciones. Esto es exclusivo. Esto es limitado para la gente que está hoy acá. Sentís como no nos damos cuenta, pero que nos toca. Esto es esencial que lo aprendas. Esto es fundamental. Te lo discutamos. Ven el juego de esas pequeñas palabras. Esto es brillante. Esto es una gran oportunidad. Esto es lo más eficiente. Esto es esencial. Esto es limitado para algunos. Entonces, empecemos a trabajar y pensemos en qué palabra estamos usando cuando nosotros queremos. Los grandes vendedores, que son personas que saben leer esa parte, que saben negociar, que saben motivarte, que saben hacer que logres ese incentivo, usen eso. Usan pequeñas palabras. Usamos pequeñas palabras que hagan que la otra persona se sienta a gusto. Veamos cómo cada palabra que utilicemos, si bien sabemos que la palabra no es lo más importante. Sabemos que tenemos que utilizar las palabras, pero es clave que sepamos la parte corporal nuestra, el tono nuestro, cómo incentivamos a la otra persona. El hecho de que la parte corporal nuestra, el tono, pero también te diga, no, eso es brillante, ayuda, ayuda y tenemos que buscar. Empecemos a seleccionar esas pequeñas palabras, pero fíjense, yo les decía bien claro, son pocas las palabras que tenemos que usar. No, no, no nos vayamos, son, hagamos palabras sencillas, busquemos eso. Mientras más hablamos, más posibilidades de equivocarnos tenemos. Los estoicos decían, tienen que hablar menos para convencer más. ¿Cuál es esa arma secreta de la comunicación? Eso que todos lo tenemos, pero no todos lo usamos. Mi entonación. Esa entonación que hace que te des cuenta que esto es muy importante. Buscar la entonación cuando uno está hablando. ¿Por qué? Porque si hablo siempre alto, siempre bajo, aburro una herramienta diferenciadora, especialmente cuando doy una oferta, especialmente cuando quiero hablar de por qué el otro necesita lo que yo tengo. Entonces, utilizo, busco, hago los cambios. El lenguaje corporal es importantísimo, pero el tono de voz, tu entonación, trabajemos con eso. Una misma palabra, este es un arma secreta. Una misma palabra puede tener distintos significados. Lo vimos la semana pasada. Por favor, pensemos en cómo trabajar con eso. Trabajemos en eso. Y en cada momento, en cada momento que estamos en la empática y historia persuasiva, cada una de esas etapas que estás utilizando, tenés que pensar, tenés que trabajar en esto. Cuando estás sin comprender a dónde utilizas, utilizas tu entonación, las buenas palabras, ¿para qué? Para persuadir en cómo estás comprendiendo, en cómo estás entendiendo a la contraparte. Acuérdense, en la primera parte de toda negociación, lo que yo quiero hacer es que el otro crea que yo quiero cooperar, que estoy acá para cooperar, que estamos para entendernos, que quiero entender sus necesidades, sus problemas, que estoy acá para ayudar. Por lo menos, así no creas que podés ayudarlo. Tenés que ir con la cabeza abierta, tenés que ir a trabajar en eso, tenemos que trabajar. Hay veces que estamos en una negociación que más que todo es para ver, para indagar, pero la persona tiene que entender que estamos acá para descubrir la necesidad de quién, de él. De él, la necesidad de la contraparte, la necesidad de mi héroe, quiero entender el problema de él. La gente que entiende el problema del otro, eso es lo que hoy en día convence, lo que hoy en día, gracias al Internet, gracias a tanta información que tenemos, a tantas formas de analizar la información que tenemos por las computadoras, por la inteligencia artificial, por todo esto, hoy en día es eso. Comprender, planear y cerrar. El proceso de negociación, gente, es muy fácil y tenemos que entenderlo, tenemos que practicar en eso. Siempre, en toda negociación, ustedes pueden estar perdidos. Ustedes saben que lo primero que tienen que hacer es comprender. Entonces, cualquier negociación, cuando no estén muy seguros, hagan muy buenas preguntas. Pregunten, investiguen. No dejen que la ansiedad de los resultados los ataque. La ansiedad de decir, oh, voy a lograr esto, entonces tengo que preguntar para saber si me van a pagar esto. Tengo que preguntar. No. Investiguen. Cuando uno está, lo mejor que uno... Toda negociación es investigar. Investiguen. Así se tienen que retirar después. Investiguen. Comprendan qué es lo que es. De ahí vamos a analizar lo que vamos a planear. El análisis S. La propuesta que vamos a hacer. Y después de ahí vamos a cerrar. Pero sigan el proceso. Trabajen en el proceso. La gente. Hoy discutía con un cliente. La gente que sigue el proceso. La gente que mejora resultados tiene. Siempre. Siempre. Así sea que no querés cerrar el acuerdo. ¿Por qué? Porque crees que no te conviene. Pero la única forma de darte cuenta es justamente porque estudiaste. Justamente porque lo hiciste. ¿Cuáles son esas palabras claves? ¿Cómo podemos persuadir? ¿Por qué la persuadación es tan clave? Y es tan importante en todo esto. Hablamos del tono de voz. ¿No? El tono de voz. La pronunciación de un discurso. Las partes donde son cruciales. Acelero la voz. O la disminuyo. Que mi voz no cause molestia al otro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener partes agudas. Eso es lo que yo tengo que trabajar con eso. Otra cosa importantísima. Cuando yo quiero persuadir. Tengo que hablar despacio y con claridad. Eso me va a dar confianza. Tengo que trabajar en eso. Tengo que hacer que la persona se sienta más cómoda. Porque puede escucharme. El oyente. Mi héroe. Puede escucharme. Y al escucharme bien. Le va a dar confianza. ¿Cuáles son esas palabras que vas a tener que captar la atención? Que vas a tener que tratar de que ellos se vean impactados. Pensá en esas palabras. Si vos que vas a decir una palabra. Que vas a hacer algo gratis. Esa palabra tiene fuerza. La palabra gratis tiene fuerza. Tenemos que trabajar con eso. ¿O no? Tenemos que trabajar con esa. La pronunciación ahí va a ayudar a que la gente. Oh, sí, eso es. Otra cosa es la pronunciación correcta de la palabra. ¿No? Ver las sílabas. Ver los consonantes. Ver lo correcto. Darme ese tiempo de poder a darla correctamente. Mover mis labios inteligentemente. Modular claramente para que todos lo vean. Para que todos se entiendan. Hay gente. Ustedes sabían que este fin de semana estaba con un grupo de amigos. Acá una doctora de Italia. ¿No? Y estábamos en una charla. Y yo no sabía nada. Pero ella tiene. Escucha. Es médica acá. Pero escucha creo que el 30%. O sea que yo no me he dado cuenta. Nunca me di cuenta. Hace años. Pero yo me he dado cuenta que ella tiene. Este. Viste. Hearing aid. Los aparatitos para ayudar. Y ella se basa todo en tele de la boca. Y yo me di cuenta. Porque estábamos hablando todos en la mesa. Y yo me dijeron. No, no, no. Ella te lee. O sea. Fíjense la importancia que tiene. Muchas veces no estudiamos eso. Y no nos damos cuenta. Con quién estoy negociando. Con quién estoy hablando. Entonces. Pensemos en eso. Si nos hace falta. Mirar a la persona. Hablar. Trabajar con la persona. Que por lo menos el equipo. No se entiende bien. El equipo es. Bien. Vamos al próximo. ¿De qué es lo que hablamos? Palabras que dan placer. Fíjense. Es interesantísimo ver esto. ¿No? Cómo. Cómo hay palabras que. Que la contraparte. La va a sentir. Va a ver eso. ¿No? Cómo. Cómo hay palabras que cuando uno. Lo habla. Y uno da esa sensación. Ese beneficio. Muestra. Muestra. Muestra un camino. Es. Yo te estoy. Incentivando. Por ejemplo. Yo te puedo decir. Mira. Trata de gozar los beneficios. Que tienes. Esto. Los beneficios de acá. Del instituto de negociación. Son que. Tenemos todos estos masterclass. Todos los martes gratis. O sea. Gocemos. Suscribite. Escribime. Y goza de los beneficios. De que. Alguno del equipo. Nuestro te va a contestar. Y te contestamos todas las semanas. O sea. Ese. Ese beneficio. Gozar. La sensación de placer. Que disfrutas. Que algo. Algo es fructífero. Busquen eso. Muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces. Es sencillo. Pero. En toda negociación. Eso puede ser un click. Estamos. Te vamos a ayudar. Si vos cerrás con la empresa nuestra. Vas a gozar de un servicio. Uno a uno. Que me puedes hablar por teléfono. O sea. Hay cosas que van a generar click en el otro. Y que van a ir convenciendo. Nadie se convence. En una sola palabra. Nos vamos convenciendo de a poco. Vamos. Vamos tratando. De. De ver. Y darnos cuenta. Por qué. Lo que nosotros sentimos. Que yo quiero hacer negocio con Lucas. Pero claro. Cuando empiezo a escuchar esas otras palabras. Eso me empieza a persuadir. Eso me empieza a hacer. Me empieza a dar. La sensación de que sí. Tengo que hacerlo. Sí. Tengo que lograr. Sí. Tengo que decirle a Carlos. Fíjense cómo esas palabras. Nos ayudan. Cómo esas palabras. Dicen más. De lo que uno cree. Y tenemos que usarlas. Tenemos que buscar. Tenemos que estar. Continuamente. Incentivados. Para que. Para que la persona. Vea. Y sienta. Que queremos. Lograr el acuerdo. Que queremos lograr el acuerdo. Que queremos ver. Que estamos empezando a pensar. En ellos. Y podemos dar ese placer. Podemos dar que la persona tome. Por ejemplo. Fíjense. Cuando hablamos de la empática. Historia persuasiva. Cuando nosotros hablamos. A la otra parte. Y le contamos su historia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Contar de tu historia. De éxito. Tu historia de victoria. ¿Qué estamos haciendo? Te estoy dando. Esa sensación de placer. De que. Lo estás logrando. Estás haciendo esto. Y. ¿Por qué eso. Me ayuda a la implementación? Porque la persona. Percibe. Lo trabaja. Y nos ayuda mucho más. A darnos cuenta. De qué es esto. Lo que queremos hacer. Estamos. Estamos acá. En el lugar correcto. Y eso tenemos que estarlo. Transmitiendo. Tenemos que trabajar. Trabajar con la gente. Para que se sienta. De esa forma. Y es en todos lados. En todos lados. Tenemos que estar continuamente. Ayudando. Y trabajando. A la gente. Para que lo vea. Para que lo vea. Y se sienta. Reflejando. Reflejando confianza. Reflejando. La posibilidad. De que ellos vean. Sí. Mira. Estamos. Estamos acá. ¿Por qué utilizamos. Tanto empatía? ¿Por qué estratégicamente. Utilizamos empatía? Para poder entender. ¿Y qué es lo que me da la empatía? Si ustedes lo piensan bien. La empatía me da más tiempos. Si yo hago una buena pregunta. Me da la posibilidad de que. Yo pueda pensar. Mientras vos me contestas. Y el que está. Contestando. Siente como que. Yo estoy en control. Porque hice una buena pregunta. Pero también le da. El control a él. A contestar. Lo que él quiere. Lo que él ve. Lo que él cree. Que es importante. Y eso lo ayuda a él. A seguir escuchando. ¿Por qué? Porque él ve. Que yo te presto atención. Entonces. Si nosotros utilizamos. Si nosotros vemos. Todo este tipo de pequeñas cosas. Vamos a generar la confianza que estamos buscando. Tenemos que modular la voz. Tenemos que buscar. Tenemos que ser interesantes. Tenemos que estar confiados. Tenemos que trabajar. Y reflejar esa confianza. Y esa confianza. Nos va a ayudar. A la parte de empatía. Todos sabemos. La importancia que tiene. La empatía. ¿No? Cómo debemos trabajar. Cómo debemos utilizar la creatividad. Para que. Estratégicamente. La podamos estar utilizando. Más. Y más. Y más. Porque. El buen negociador. Es la persona que va a descubrir. Vayan a descubrir. No vayan a decirle al otro. En los 80. En los 70. Íbamos a decirle al otro. Todo lo que yo quiero del otro. Ahora no me hace falta decirle todo lo que yo quiero. Tengo que trabajar de forma tal. De que. Lo que estoy buscando. Es que el otro. Se siente entendido. Se sienta que lo estoy descubriendo. A medida que el otro se siente entendido. Va. A conceder. Más. No se olviden de eso. No se olviden porque. Esa es la nueva fórmula. La nueva fórmula. Es justamente. Invertir en tiempo. ¿En qué? En comprender. La nueva fórmula. Es comprender. Yo. Tengo que comprender. De comprender. Tengo que. Planear. La propuesta. Planear. El pedir. Acá está una persona. Ustedes la pueden ver. Está. Está pidiendo. Está dando una propuesta. O no. ¿Quién de ustedes no? Cuando hizo. Cuando le propuso. A su mujer. Cuando. O cuando te propusieron a vos. No. No sufriste. No viste. Esos momentos. Acá está. Acá está. Ese. Ese planear. Estamos. Lo estamos. Siguiendo. Lo estamos estudiando. Lo tenemos acerca. Y de ahí vamos a cerrar. Todo. Momento. Tenemos que cerrarlo. En toda negociación. En todo acuerdo. Hay que cerrarlo. Por lo menos. Cerrar la idea. Si. Si no podemos cerrar el acuerdo. Porque no nos conviene. Por lo menos. Cerramos la discusión. Y sabemos que. A ambos. Les conviene irse. Cada uno por su lado. O. O hay algo. Que hay que trabajar más. Que. Que está trayendo las objeciones. Por eso. Que cerrar. Tiene tres partes. Tiene la parte. El resultado. Tiene la parte. Del no arreglo. Y tiene la parte. De escribir. Su victoria. La victoria. De la contraparte. Para empezar. A entendernos. Para empezar. A trabajar. No nos olvidemos. Nunca. De la nueva fórmula. Tenemos que proponer. Trabajemos en proponer. Es. Clave. Proponer. Ser una persona. Que. Estudia. Y analiza. Los distintos puntos. Cómo vamos a llegar a eso. Por eso. La propuesta. Ustedes. Imagínense. Cuando ustedes le propusieron a alguien. La propuesta. Tuvo algo que ver. Con la persona. A cual. Ustedes le proponían. Claro que sí. Que tuvo que ver. Claro que fue en el lugar donde. Ella le gustaba. Claro que fue en el lugar donde. Había una conexión especial. Entre ustedes. Claro que había. Y cómo se pide. Y cómo se pide. Y cómo se busca el pedido. Y cómo analizamos. Y cuáles son las ocasiones que puede haber. Y por qué. Entonces. Tenemos que trabajar. Y ser inteligentes en eso. Esa es la mejor forma. De negociar. Comprender. Planear. Y cerrar. Por favor. Suscríbete al canal. Canal nuestro. Para que todos. Porque ustedes saben que este canal. Es de ustedes. Ustedes saben que. Aquí hay más de 1500 videos. Para ustedes. Todas las preguntas. Se van contestando. Y es el canal nuestro. Es el canal donde. Podemos escribir. Podemos hablar. Podemos compartir. Si bien. Todos sabemos. Está el libro. El libro nuestro. El libro de cabecera. Y para el que no me conoce. Por favor. Déjeme que me introduzca. Muy muy rápido. Soy el fundador. Del instituto de negociación. Acá en Estados Unidos. Hace ya más de 26 años. Nací en Argentina. Me eduqué en Inglaterra. Y de ahí me vine acá. A la Universidad de Harvard. Más importante que eso. Creo que he participado. En más de 10 mil negociaciones. He negociado. Y hemos ganado. Más de 500 millones de dólares. Negociaciones y ventas. Para nuestros clientes. Y bueno. Y soy coach. De muchos. La mayoría de estas empresas. Quedo coach. De ejecutivos. O coach. De CEOs. De distintas personas. VPs. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde. Vas a poder aprender las partes. Y por eso. Nuestra comunidad. En YouTube. Es justamente. Toda esta experiencia. Que yo he adquirido. Acá en Estados Unidos. Experiencia que. Les soy sincero. No. Yo no tenía acceso. Cuando. Cuando estaba creciendo. Cada vez que yo veía un libro. Era una cosa. Pero ver un video. El libro. No salía. ¿Cuánto nos costaba un libro? 20 dólares. 10 dólares. Pero el video. Te salía 80 dólares. Te salía 100 dólares. Videos de esto. Videos de análisis. Videos de esto. Era imposible. Yo me acuerdo. Uno de los videos que compré. De la Universidad de Stanford. Era un CD. ¿Se acuerdan? Que nos dan el CD. Un desastre. Yo lo veo ahora. Un desastre. Imagínense. Y me gasté como. 200 y pico de dólares. Para ver el CD. De negociación. Y hoy en día. Acá tenemos más de. No sé. Hay. No sé cuántas horas. Pero bueno. Avancemos. Sigamos avanzando. ¿Por qué palabras? Fíjense en esto. ¿Por qué palabras? Hay palabras que generan acción. Hay palabras que generan. La solución de un problema. ¿No? Esto lo resuelve. Quédate tranquilo. En la mesa lo vamos a charlar. Porque de esta forma. Esto va a ser. La forma correcta de utilizarla. Hay palabras que yo puedo usar. Esto lo va a cubrir. Con esto estás cubierto. Este seguro. Te va a proteger. Este seguro va a proteger a tu familia. ¿Se dan cuenta? Viajá. Porque si algo te pasa. Con esto. Vos recuperas. Tu password. Con esto. Vos recuperas esto. Antes de salir. No te olvides. Acabas de comprar. O lo tenés. Qué sé yo. Esto te va a ayudar a superar. Te va a ayudar a hacer esto. Te va a ayudar a solucionar. Te va a ayudar a... Fíjense. Esas palabras son mágicas. Ustedes han pensado en esas palabras. ¿Cómo podemos utilizar? ¿Cómo debemos utilizar esas palabras? Para que la contraparte se dé cuenta. Y para que no haya incertidumbre. Y poder resolver esa incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa cuando yo resuelvo la incertidumbre de mi contraparte? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy construyendo ese puente de confianza. Estoy construyendo un puente. Entonces, ¿qué es lo que estoy construyendo el puente? ¿Con qué? Con palabras que me hacen ver más confiado. Más cómodo. Te hacen sentir más cómodo. Hacen resolver el problema. Te llaman a la acción. Te hacen ver que estás logrando una victoria. Todas esas cosas, estamos trabajándolas. ¿Pero cómo? Como dijimos desde el principio. Voy a utilizar mi postura corporal. Voy a usar mi tono de voz. Voy a persuadir con eso. Y vamos a ir trabajando de a poco para que la persona se sienta cómoda con nosotros. Y vamos a escuchar con empatía para descubrir, para que la persona se dé cuenta que estamos interesados en solucionar y en trabajar con ellos. Trabajemos siempre de esa forma. Trabajemos. Veamos cuáles son esas palabras que solucionan el problema. Hay un problema. Si la persona, si tu contraparte no tiene un problema, vos te estás en problema. No te olvides de eso. Cuando la contraparte no tiene problema y yo estoy tratando de negociar y necesito solucionarte el problema para que vos me des lo que yo quiera. Pero eso no es un problema para vos. Estoy en problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? O tengo que realmente mostrarte que estás en problema, que es un problema, que incentivar. Muchas veces decimos como ponerle el dedo en la galla, ¿no? Como trabajar. Por ejemplo, voy a decir, bueno, Pablo, pero no mientas. No, no, no estoy hablando de mentir. Estoy hablando de mentir. Estoy hablando de que pensemos en esto. ¿Cuántas veces? Yo vi al mecánico, ¿no? Fui al mecánico y llevo mi auto. Me dice, bueno, no, sí. Y el mecánico me quiere ahorrar dinero. Y me puede cambiar la parte de los frenos. Esa parte que no sé ni cómo se llama, los brakes. No sé cómo se llama en castellano. Me puede cambiar eso. Pero él dice, bueno, tenés 200 millas más. Ah, está bien, la semana que viene. Y me está poniendo en peligro. Porque, claro, él me quiere ahorrar dinero. Me dice, no, no, tenés para dos semanas más. Seguí por lo que estás. Pero justamente la semana que viene yo quiero viajar. Me voy de acá, de Pismo, y voy a Filadelfia. Son 400 millas. Entonces voy a tener 200 millas, ¿no? Que hay subidas y bajadas, que hay puentes. Entonces voy a estar en peligro. Entonces, ¿cómo por ahí una cosa como esa me puede perjudicar a mí? Yo tengo que entender al otro. Y si él me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? No, tengo que viajar. Ah, entonces ahí sí él me dice, bueno, si no lo hacemos, puedes dejarme el auto el martes que viene y ya está, yo te lo hago. Pero si vas a estar viajando, mejor que lo hagamos ahora. Porque más de 200 millas puedes correr. Entonces él me está explicando mi problema. Yo puedo jugarme, pero muchas veces que nosotros, como un experto en lo que hacemos, tenemos que explicarle al otro el problema que tiene. Pero tenemos que entender que muchas veces nosotros somos el problema si no explicamos cuál es el problema del otro. Porque nos están mirando. ¿Cómo miro al mecánico? Lo miro como que él me tiene que ayudar. Entonces pensemos en eso. ¿Cuántas veces hay palabras que nosotros tenemos que darle la confianza, ayudarlo, pero también hay palabras que tenemos que decirle para que él se dé cuenta que la necesidad que tiene y el problema, tenemos que trabajar en esto porque si no las cosas van a empeorar. Y tenemos que trabajar, tenemos que tomar acción en eso. Déjenme que les muestre. Tomemos acción. Hay palabras que solucionan y tenemos que trabajar. ¿Por qué tomar acción es una palabra clave? Es más, pedir es la parte de tomar acción. ¿Por qué hablamos tanto en negociación? Porque el tiempo vale oro y hay que aprovecharlo. Si no lo aprovechamos al tiempo, alguien lo va a aprovechar por nosotros. Y el hecho de que no estemos pidiendo bien, de que no estemos llamando a la acción y no nos ayuda. Una de las grandes cosas, y fíjense, es uno de los grandes beneficios, pero todo el mundo, la gente común, no la gente como ustedes que está acá, que está aprendiendo, que está viendo este video. La gente común es lo que más le da miedo. El llamar a la acción llama a las objeciones. El pedirle al otro nos trae el miedo de las objeciones, de por qué no lo quiere hacer. Y es lo más importante que hay, pero es lo que tenemos que hacer. Al momento de actuar, al momento de decir, yo tengo que tratar de generar ese sentido de urgencia que nos hablaba Alberto, tengo que generar eso, tengo que generar que la persona pueda ver los resultados que se va a merecer. Y por eso, que en la empática y historia persuasiva, nosotros siempre trabajamos, junto con eso, trabajamos en mostrar. Una vez que yo te muestro, que yo te hablo de lo que podés lograr, déjame que te muestre la empática y historia persuasiva acá. Una vez que yo te muestro, yo siempre te llamo a la acción, te llamo a la acción acá, y yo acá comparo. Si yo te llamo a la acción, vos me vas a dar objeciones. Y si yo estoy listo para compararte, estoy listo para comparar tus objeciones con los resultados que vas a obtener conmigo. Si yo estoy listo, si yo me trabajo en esto, por lo menos uno nunca está el 100% listo, pero eso nos ayuda a trabajar y afirmar mejor lo que podemos lograr. No. Estás utilizando palabras que llaman a la acción. Estás utilizando palabras que llaman a solucionar problemas. Estás utilizando palabras que dan confianza. Estás utilizando palabras o preguntas que están llamando la empatía del otro. Estamos buscando, estamos siguiendo un proceso. Yo no creo que va a venir una gran idea que me va a ayudar a negociar todo, sino que son estas pequeñas ideas siguiendo un proceso. La gente que no sigue un proceso se pierde durante la negociación. El proceso es simple. Comprender, planear y cerrar. Es simple. Comprender, planear y cerrar. Yo me preparo, pero cuando estoy en una negociación, cuando estoy uno a uno con vos, yo quiero comprenderte. Si se me hace nubla, si se me nubla, si no me acuerdo, yo lo primero que abro los ojos y veo. ¿Y qué es lo que hago? Comprender. ¿Qué es lo que hago? Preguntas empáticas para descubrir más de por qué estamos acá. Y quiero entender tu necesidad y quiero entender tu problema. Pues si yo entiendo tu problema, puedo entender tu dolor. Si sé tu dolor, sé que puedo manejar la situación para llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que vimos? ¿Cómo hubo algo que los motivó? Una palabra de decir, che, ayúdame a llegar a 12.000. Que nos motivó a todos, que nos hizo a todos trabajar, que nos hizo a todos, ¿qué? Tomar acción. Fuimos tomando todo, fuimos tomando acción. ¿O no? ¿Quién no lo vio? Lo vimos todos. Lo vivimos todos. Lo vivimos todos acá. ¿Cómo las palabras? ¿Cómo la motivación? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo la entonación? ¿Cómo el pedir? ¿El ir escuchando? ¿Cómo nos ayuda a todos a lograr un objetivo? Y fíjense, es simple, pero todos tenemos que irlo buscando. Tenemos que ir buscando esa pequeña, ese pequeño gracias, exacto. Gracias al grupo. Trabajar un grupo. Gracias al grupo número cuatro. Bueno, ¿quién no conoció a una persona extraordinaria? ¿Quién no escuchó? ¿Quién no vio otras cosas que no se habían dado cuenta hoy? Eso es la fuerza que tiene, el poder que tiene, que trabajemos acá todos juntos y que nos vayamos entendiendo, que vayamos construyendo algo mejor y mejor y mejor. ¿O no? Porque, ¿saben qué? No estamos agradeciendo lo suficiente. Y yo les agradezco a todo el mundo que se suscribió y tenemos que agradecer más. Agradecer te hace más joven. Te agradecer te hace feliz. Agradecer te hace valorar las cosas. Tenemos que agradecer. Tenemos que agradecer dentro de una negociación. Tenemos que agradecer en todo momento. Trabajar más en utilizar esa parte. ¿No? Utilizar esa parte del agradecimiento. Utilizar la parte de que tenemos que entendernos y ayudarnos a trabajar. A trabajar mutuamente. Voy a seguir insistiendo en que busquen. Si no has buscado, si no lo tenés, busca el libro nuestro. Nunca temas negociar. Porque tenés que trabajar con un proceso. Insisto en el proceso porque todo el mundo viene. La gente que viene y hace preguntas son dos tipos de preguntas. La pregunta sumamente inteligente, donde podemos construir algo. O la pregunta que está perdido, pero ¿por qué no usar las bases? La base es tener un proceso. Tenga su proceso, mejore su proceso. Partamos de eso. ¿No? Es como ir a una estación de servicio sin un auto. ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar combustible. Pero ¿cuándo? Cuando dejaste el auto 10 kilómetros atrás. Tenemos que llevar el proceso para que todo vaya con nosotros. Y hoy en día es más fácil que nunca. Tenés acá, tenés el libro en audio. Compramos para hacer el libro en audio. Está todo listo. Compraste en un suplemento espectacular. Y tenés todos estos otros videos. Pero los podés escuchar. Una vez que lo compraste el libro, que lo tenés el libro con vos. Anda a Amazon. Escribime, por favor. Escribí tu comentario. Acá, escribí tu opinión. Lo haces acá. Y mirá, te doy mi teléfono. Ahí está mi teléfono. Estados Unidos 01-915-5483. Tenés mi teléfono ahí. ¿Para qué? Para practicar, practicar, practicar. Ese es el mensaje de hoy. Practiquemos, practiquemos. Escuchemos. Lo tengamos presente. Sacá una foto. Sacá una foto de tu comentario del libro. Y yo te hablo. Uno a uno. Una charla. Vos y yo hablamos en privado para entender tu personalidad. Para entender el tipo de trabajo. Para entender cómo vos navegás dentro de esto. Dentro de este proceso. Entenderlo de tal forma de que una vez que entendamos que vamos trabajando. Que lo que hacemos, te ayudamos a decir, mira, este secreto. Esto es muy bueno. Podés hacer esto, otro. Podés hacer esto. Trabajé en esto. Profundíza esto. Somos distintos. Somos todos distintos. Hay gente que profundiza más preguntas. Hay gente que pide más. Hay gente que es mucho mejor en hablar a hablar. No tiene nada de malo. Hay gente que es mucho más agradecida que otro. Porque quiere ir al grano. Hay otra gente que no. Que se da cuenta y que tiene el valor. Todo eso nos da ayuda. Y gente, una vez más, vimos la importancia que tiene de cómo trabajar en las palabras. Estos masterclasses se hicieron justamente para ustedes. Para cada uno de ustedes y para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros que podamos tener una hora. Todas las semanas que podamos tener una hora donde podamos escuchar, podemos trabajar en la parte. Ustedes dicen, ustedes vieron que se llama, la parte de negociación es como el soft. La parte suave de lograr acuerdos. La parte suave de liderazgo. Se dicen soft. Yo creo que está lejos de la verdad. No es soft. Al contrario, es la parte más fuerte de un líder. Es como se comunica. No es la parte suave. Es la parte más fuerte de un líder. Un líder llega a ser líder. Si negocia, si persuades, si influye bien. Para todo eso, puedes tener muy buenas ideas, pero si no influís bien, si no llevas a tu equipo con vos, vas a estar perdido. Así que bueno, hoy vimos un montón de pequeñas palabras. Un montón de pequeñas formas de, no solo el tono mío, la parte corporal mía, pero si no, también es muy importante. Es como yo puedo estratégicamente utilizar distintas palabras para ganar y ganar en grande. Así que gente, un fuerte abrazo de acá de Pittsburgh, Estados Unidos, a todo el mundo. Primero de todo, les agradezco a todos los que se han suscripto para ver. El canal este nunca los va a defraudar. Escriban, hagan comentarios. Este es el canal de ustedes. Hagan comentarios. Díganme, soy del Masterclass. Póngame entre paréntesis y soy del Masterclass. Y prepárate a que vayas a tener una excelente pregunta. Y no tengas miedo de las preguntas, porque estamos para eso. A gente, un fuerte abrazo a todos.